Voz de la Patria Grande Blindados ucranianos calcinados en la provincia rusa de Kursk En redes sociales, se han difundido fotos de blindados de las fuerzas armadas de Ucrania calcinados en la provincia rusa de Kursk Advertencia Las siguientes imágenes, pueden herir su sensibilidad En las fotos, se ve que los vehículos blindados destruidos, llevan una insignia táctica en forma de triángulo Las imágenes fueron publicadas por el canal de Telegram de la 810 Brigada de Guardias Marinos Separados de la Flota del Mar Negro Cuyos combatientes luchan, para expulsar a las unidades ucranianas de la provincia rusa en cuestión Mientras, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó este miércoles Que durante los combates en el área de Kursk, que iniciaron el pasado martes Las fuerzas ucranianas, perdieron hasta 2.300 soldados 37 tanques, 32 vehículos blindados de transporte de tropas 18 vehículos de combate de infantería 192 vehículos blindados de combate 88 vehículos 4 sistemas de misiles antiaéreos 2 lanzacohetes múltiples y 15 piezas de artillería de campaña Voz de la Patria Grande